La celebración de la victoria de Argentina en el Mundial que también ha llegado hasta el entrenamiento del Cartagena. De Blasis, Musto y Franchu han posado con la bandera y luego se han llevado los capones de sus compañeros. Pero no hay tiempo para festejar porque Andrés Blázquez mañana toca partido de Copa. Muy buenas. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas. Pues sí, es el último partido del Cartagena en este año. Un partido de Copa que va a servir para olvidar ese 0-3 en el Cartagonova. El conjunto alvinegro que salió hace eso de unas dos horas con bajas seguras. Aarón Escandel y también Jairo han estado en la ciudad deportiva pero no se han entrenado. Pendientes también de las novedades en la convocatoria. Farro hoy ha probado de lateral izquierdo con el que se supone que sería el equipo titular con el equipo de los Petos. Eso sí, mañana el partido será en Santo Domingo. Un partido que de ganarlo el conjunto alvinegro se enfrentaría a un equipo de primera división. Espero ver un equipo bueno. En Alfaro teníamos mucha baja. Esta vez no tenemos tanta. Tenemos más gente disponible del primer equipo. E intentaremos sacar un equipo competitivo porque creo que la eliminatoria lo merece. Y el hecho de poder ganar y pasar a jugar una eliminatoria contra un equipo de primera división pues ya hace que el partido tenga la importancia que debe. Y vamos a tomarlo así. Gracias. Gracias. Gracias.